Y ahora es momento de darle la bienvenida a la licenciada Daniela Rodríguez. Estamos aquí, nos introducimos en el micro de la Clínica Modelo, en el que jueves a jueves vamos conociendo los profesionales que allí trabajan. En este caso, Daniela Rodríguez, ella es licenciada en terapia ocupacional y nos visita aquí en Informadísimas. ¿Cómo estás, Daniela? Bienvenida. Hola, muchas gracias. ¿Todo bien? ¿Vos? Muy bien, todo muy bien. Bueno, primero vamos a esto. ¿De qué o a qué se dedica una terapista ocupacional? Bueno, es como la pregunta que hace todo paciente cuando llega. No es una profesión que antes era tan conocida, ahora por suerte sí. Las terapistas ocupacionales lo que hacemos es trabajar en la ocupación humana. De ahí viene el nombre de nuestra profesión. Si nos ponemos a pensar en cualquier ser humano, hay varias áreas. Lo que es laboral, ocio y las actividades de la vida diaria. Que eso incluye bañarse, vestido, bueno, todo lo que hacemos a diario. Cualquier déficit que haya en alguna de esas áreas, nosotras podemos trabajar en eso. Ajá. De ahí después cada cual, o sea, la profesión como toda profesión, después cada uno se especializa en un área. Para hacer esas actividades necesitamos lo que es cognitivo, lo que es motor, lo que es sensorial, muchas áreas. Yo, por ejemplo, me especifico en lo que es traumatológico y artritis y artrosis, todo lo que es más ocio y muscular. Después hay otras colegas que hacen más lo que es cognitivo, otras que se dedican, por ejemplo, cuando hay un ACV, lo que es neuromotor. Ajá. Y otras se dedican también a lo que es chicos, que es, bueno, también se va a trabajar todo en conjunto. O sea, ustedes trabajan también de manera complementaria y articulada con las especialidades médicas, depende, ¿no?, el tipo de patología que tenga la persona que se acerca. Exacto. Nos puede derivar un médico clínico, puede derivar una reumatóloga, traumatólogos, neurólogos, o sea, es muy amplio. Pero bueno, ya te digo, cada terapista se especializa en un área. Ajá. Bien. Y una vez que, bueno, ya se trabaja con determinado diagnóstico, ¿ustedes cómo colaboran? ¿Cuánto tiempo lo hacen? ¿De qué manera? Pensando que también, bueno, hay gente que, por supuesto, no se puede trasladar, ¿no?, al lugar. Bueno, en mi caso, como es rehabilitación traumatológica y hago lo que es miembro superior, siempre se hace en consultorio, salvo que sea una persona mayor que no se puede mover y necesita lo que se llama internación domiciliaria y ahí uno se acerca hasta el domicilio. Bueno, el tiempo depende de cada lesión y de cada persona porque no hay un tiempo estipulado. Por ejemplo, una fractura de muñeca en tres meses tiene que estar bien. Claro. Siempre es el individuo primero y cuando obtuvo esa fractura pasaron muchas cosas que pueden también influir en la recuperación. Ajá. Bien. Entonces nos hablabas, bueno, de algún aspecto, de algunas patologías, ¿no?, de accidentes que ustedes pueden atender. ¿Qué más considerás o cuál es, más allá de esto, el campo de acción que tienen? Bueno, el campo de acción nuestro es muy amplio, por esto que te explicaba, de que se puede trabajar en todas las áreas y en todos los grupos etarios. Así que, bueno, yo recomiendo, si hay algún problema, de cualquier persona que tenga un problema, siempre asesorarse y después nos pueden escribir a cualquier terapista que nosotras tenemos, hicimos un, tenemos como un backup de todas las que somos y a qué nos dedicamos cada una y dónde se pueden dirigir. Bueno, que a veces la persona cuando le pasa algo, ponerse a buscar todo eso es difícil, que sepan que pueden acudir a cualquiera de nosotras que le vamos a saber responder. Bien, o sea, ustedes tienen una red, digamos, armada y ¿cómo los ubican? Digo, en este caso, bueno, vos te ubicas en la clínica Modelo, pero, digo, ¿cómo las encuentran? Eso, por ejemplo, si alguno lo derivaron, ya sea un niño, un adulto, un adulto mayor, lo derivaron a alguna terapista ocupacional, si quieren, o sea, me pueden escribir o llamar ahí a la clínica, que yo enseguida me comunico con el resto de mis colegas y hacemos la derivación que corresponde. Bien, bien. Pasamos los contactos para que después cada persona pueda elegir dónde atenderse y con quién. ¿Cómo ha sido, Daniela, el trabajo con esta particularidad, con la pandemia, cuando, bueno, muchos de ustedes también tienen, como bien decías, ¿no?, más allá de lo que cada uno se especializa, el trabajo manual, ¿no?, y teniendo en cuenta la distancia social, pacientes que por ahí están contagiados, pero que necesitan de la terapia. ¿Cómo ha sido para ustedes particularmente? Y al principio fue difícil porque, bueno, como todos no sabíamos cómo manejar la situación, yo justo me encontraba de licencia por maternidad, así que lo que decidimos con la colega que me reemplazó fue, por un tiempo, suspender la presencialidad, solo atender a aquellos que iniciaban el tratamiento como para poder hacer una evaluación y después se atendió en forma virtual por un tiempo. Hoy en día también se da la opción del que tiene algún temor o no quiere acercarse, lo puede hacer en forma virtual, yo le paso un plan de ejercicios y los voy viendo a través de videos o videollamadas a ver cómo van evolucionando. Nada reemplaza la presencialidad, lo sabemos, pero bueno, hay que adaptarse a cada situación y esa fue una buena forma. Y las personas todas se adaptaron también. Siempre buscamos, o sea, no es lo mismo los elementos que podemos tener en el consultorio que en la casa, pero buscamos de qué manera reemplazarlo. De hecho, ahora hay bastantes que están aislados, hay otros que están con COVID positivo y hacemos eso. O sea, ninguno se queda sin tratamiento ni seguimiento. Bien, bueno, perfecto. Daniel, ¿algo más que consideres que nos quieras contar acerca, bueno, de tu profesión, de la tarea que llevan adelante? Sí, que está bueno que se acerquen, por ejemplo, las personas mayores que tienen algún problema en las articulaciones, que también porque ahí se desconoce también un poquito nuestra función. Claro. Que no hay que dejar a tener un dolor que ya sea insoportable, que hay cosas para hacer previas, que lo pueden hablar con su reumatólogo o reumatóloga, ir trabajando, tratar de cuidar las articulaciones. Bueno, como hablaron con la esquina, es toda la importancia del movimiento. Exacto. Y en este caso, cuando hay algún dolor articular, también la importancia de movilidad de esa articulación y de ese grupo muscular, y también el descanso y todo lo que podemos ofrecerle para disminuir el dolor es importante. Claro, porque me parece importante que resaltes esto, ¿no? Hay gente que por ahí se acostumbra a convivir con ese dolor y muchas veces no es necesario porque después refleja en otras cuestiones de la vida cotidiana. Sí, exacto. Da más dolor, incluso a veces puede haber deformidades, que nosotros también, bueno, que trabajamos, que también es importante que sepan, con todo lo que es el equipamiento para disminuir y prevenir esas lesiones, esas deformidades. Bien, bien. Que después trae el dolor. O en gente que se automedica, ¿no? A raíz de esto y bueno, también puede generar otra complicación. Sí, eso siempre. Siempre hay que consultar y bueno, después ser derivado por su médico que lo trate. Perfecto. Daniela, te queremos agradecer muchísimo por acercarte aquí informadísimas, así que recuerden, si están necesitando a una terapista ocupacional, la pueden consultar a ella que está allí con todo el staff de la Clínica Modelo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muy amable. La licenciada Daniela Rodríguez, terapista ocupacional, ella trabaja en Clínica Modelo y pasó aquí por informadísimas. Gracias. 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 ¡Gracias!